Hola amigos de YouTube ¿Cómo está? Bienvenidos a otro video de ASMR Algo le está pasando a mi Harolet Está parpadeando, no sé si es porque es la... Si, era eso, faltaba mover Estaba un poco rarito Bueno amigos, ¿qué tal? Otra vez, pues bueno, los días pasan rápido Ya estamos domingo y mañana traes la misma rutina de siempre Es algo tipo aburrido Bueno, no en el sentido de grabar videos o algo al respecto Sino que termina y sigue la misma rutina de lunes A viernes hasta sábado Y al menos tienes un día de descanso O tal vez descansas días de semana Es muy extraño, la verdad Pero bueno, lamentablemente si es Tal vez haya personas que hacen cosas distintas Y eso es bueno Ahí vamos, ahí le seguimos A ver ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Pues no tengo ni la mínima idea Ando perdido, ando volado Pero aquí seguimos con los videos Ya vamos a llegar a los 1080 suscriptores Wow, falta uno creo Faltan dos Eso es muy bonito Ya vamos a llegar a los 1100 Así que nada Voy a grabar también algunos videos que no va a ser de ASMR Creo Para grabar mi De mi DDJ-200 Que tengo aquí Una consoladora Controladora Una controladora para DJ Y ya pues Tal vez a algunos les interese saber Esta controladora Está controladora súper bacán Así que nada También lo estaré subiendo Y ya Así que nada amiguitos Por ejemplo Aquí estoy lleno Acabo de almorzar Oh, terrible No me atrevería a cortarme el cabello Lo podríamos lograr Mis ojos me arden mucho Es por el arboled y la luz creo Aunque me parece En este video Me veo más Amarillo que en todos Creo que sí O te corto el cabello a ti Aquí no tengo la otra máquina A ver si podré cortar Entra en un pequeño lapsus Corta 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 Corta, 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 corta... Corta, 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 corta moja... 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 Uy, ojalá no haya caído acá el micrófono... Estoy haciendo el corte del makanaki... O del farao... ¿Qué corte deseas? O el de Baboni... Del 2016... O el corte de Nuel... ¿Qué corte quieres? Corta, 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 corta... Peina... Corta, 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 corta... Peina... Hoy no, voy a poner en silencioso porque tal vez suene... Suene la... La pantalla... La computadora... Por un mensaje ojalá... Corta, 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 corta... Peina... Corta, 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 corta... Corta, corta, corta... Corta, corta, corta... Corta, corta, corta... Peina... Corta, 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 corta... Corta, corta, corta... Corta, corta, corta... Corta, corta, corta... Corta, 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 corta... Corta, corta, corta... Corta, corta, corta... Estás quedando una maravilla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que ya me tengo que cortar el cabello Bueno, ya terminamos el corte ¿Cómo han quedado? ¡Facheritos, facheros, facheros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que estamos llegando ya para los mis inscriptores Ya sé que nada amigos Nos estamos viendo mañana en un próximo video Se me cuidan Se me cuidan Y adiós